Son chichonas y todo, sí. Ay, el médico me dijo que el niño va a nacer con poco peso. ¿Cómo fue? Que esos médicos son asombrosos. ¿Qué fue lo que te dijo? Que el niño va a nacer con poco peso. Mire, putada loca, mi hijo de nocibado con poco peso. Ay, que nadie a mí tolante, a mí se va a pasar vergüenza. Ay, sí, sí, ya está. Ay, yo nomás quisiera que usted me aprovecha, no, para que tú veas que yo tengo mucho que no veo linda. Ay, mamá, sí. Ay, pero bien que la camilla mía se me fue por la Puerto Rico. Mira, aquí en Santo Domingo hay un grupo de gente que están enfocados, pero ya están mal contentos. Ay, sí. Sí, porque le dijeron que había que pagar una placa carísima y de repente le dijeron que no tenían que pagar. Ay, qué bueno. Está todo el mundo contento. Sí, el jeque Leonel. Leonel Jalala. Ay, Leonel Jalala. Mire, ¿qué es lo que está pasando? Que hace rato que yo lo estoy mirando a usted como medio raro. A veces uno dice bulas, pero la tristeza arrapa mi alma. Pero, ¿qué pasó? A la suegra ahora no encuentras como diablos satisfacerla. Siempre se están quejando y amargadas y fuñendo. Pero, ¿y por qué dice usted eso? Compro un coche del año, me sacrifico para sacarla a pasear y se pasa el trayecto entero. Sácame de aquí. No frene así. No dobles rápido. Cuidado. Me estoy ahogando. Oye, que eso sobra, que eso sobra. Bueno, pero que lo mejor en el asiento de atrás donde ella estaba, ella estaba muy lleno. No, no era atrás. Atrás iban unos amigos y unos camellos. Ah, bueno, a lo mejor como estaba en el asiento de adelante también se sentía incómoda. No, no, adelante iba mi esposa y mis hijos. Pero, ¿qué? Entonces, ¿dónde el diablo era que usted la tenía? ¿La suegra? Sí, era en el baúl. Pero, ¿cuántas fui? Que pensé que en Nueva York no iba a gozar. ¿Cuántas mujeres? Aquí sí es bueno. Y yo donde quiera gusto. Ahora voy a acechar a la mujer y me voy a enamorar con nombre de vinos caros. Tú verás, ¿cómo consigo mujeres? Adiós, mi vino blanco. Adiós, morena. ¡Lo pegué! Adiós, vino tinto. Y con corcho. ¡Corte! Adiós, mi vino fresita. Adiós, monito. ¿Eh? Mono. ¿Me dijo monito? ¿Cómo me pasó? Opa. ¿Qué tal mi vino seco? Adiós. ¡Ay, mamá! Adiós si te agarro. Te cuento. ¡Eh, patana! ¡Se te cayó la barrica de vino! Y a ti te digo que cuando quieras lucir sexy a TV Vida, al último grito de la moda, tu mejor elección es pasarela. En pasarela tú puedes encontrar de todo tipo de accesorios, de zapatos, de carteras chulísimas, al último grito de la moda. Estamos ubicados en la Máximo Gómez Esquina Ramón Santana, esto es al lado de la Universidad Autesa. También tenemos una pasarela en Santiago, en la calle San Luis Esquina, calle El Sol, y otra en la zona oriental, en la charla de Segón. Señores, y una acabadita de abrir en el tercer nivel de Plaza Central, con el teléfono 809-682-1959. Y este pasarela me hace sentir a la perfección, con un estilo único que nadie podrá superar. Señoras y señores, damas y caballeros, sean bienvenidos a esta recepción sin precedentes. Disculpen el movimiento que estoy realizando, es que tengo miedo escénico y así puedo disipar. A seguida voy a presentar a un inventólogo que acaba de inventar, valga la redundancia, un spray químico para los vehículos. Con ustedes, Smith & Wesson. No, 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 no. Horacio Amparo. Ah, Horacio Amparo. Saludos, güey. Disculpen que no estoy como ustedes formalmente, pero vivo inventando y cosas. ¿Supieron que las mujeres de Villamella están incómodas con el metro? No me digan. Pero eso es para los chavos. Señores, la preocupación de cada uno de ustedes que tiene vehículos.